Señor Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. 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 Gracias.